Quiero saludar a todos los presentes en esta noche, bienvenidos y bueno pues también agradecerle al Cocho Music aquí bajo las cámaras por esta gran e importante invitación y bueno pues nosotros bien contentos en especial un servidor bien contento en esta noche por estar participando aquí también, aquí con grandes cantantes la verdad, bueno me siento muy orgulloso de tener aquí a mi lado a tan importantes personas, primero como personas y después como grandes cantantes que son, así es que pues muchas gracias a ustedes también y bueno a ver si les gusta este tema, a ver este tema que a continuación vamos a interpretar para ustedes, el tema se llama Amigo Sincero entre paréntesis Mi Martirio Dice Necesito un amigo sincero pa' contarle el martirio en que vivo ¿Me comprendes? Quiero desahogarme de esta pena que acaba conmigo La mujer que adoraba en la vida, que hace tiempo en mi pueblo dejé Dicen que se marchó con otro hombre, a ella no le importó mi querer Y reniega cuando oye mi nombre, que de mi nada quiere saber Yo que tanto me había ilusionado, en llevarla de blanco al altar Yo que tanto me había ilusionado, en hacerla reina de mi hogar Hoy que ha muerto y a mis esperanzas, su nombre quisiera maldecir Pero mi alma la sigue adorando, pido al cielo que la haga feliz Yo que tanto me había ilusionado, en llevarla de blanco al altar Yo que tanto me había ilusionado, en hacerla reina de mi hogar Yo que tanto me había ilusionado, en hacerla reina de mi hogar Hoy que ha muerto y a mis esperanzas, su nombre quisiera maldecir Pero mi alma la sigue adorando, pido al cielo que la haga feliz Gracias, gracias por los aplausos muchachos Gracias Muchas gracias . . . . ¡Gracias!